¡Suscríbete! 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 ¿Están listos? ¿Están listos? No se haga falta, aparte, pero. Aboy de vacaciones, mis felicitaciones. Buen grito, en Instagram y exposed como Se parece bien Pero te haces mal, oye, es porque no te lo sé, no te lo sé Mi sueño es todo tu seguidor Que no te jodió, no me jore Que cuando te llame me jore Que después de mí ya no dan más amores Que yo conmigo, conmigo Los abuelos y las lloras de reventar No, 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 no Ya la letra que va y no ganar Y sin la pregunta, nadie tiene culpa No, 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 no No, 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 no No sé cómo te va a dar, no puede que no te haga falta No voy a tener nada, no voy a tener vacaciones Mis felicitaciones, muy linda y niña, hasta tu tiempo será Más que yo verá cómo te va a venir, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Los amo a México Los extrañé muchísimo, yo lo pedía Gracias a mi gente Lucha, señoría, la primera vez aquí en México y en Monterrey Gracias a ustedes Soy lo que soy hoy en día Muchas gracias, bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!